a canal 13 sigue acompañando a la selección colombia sub 17 desde el estadio monumental de barcelona en la ciudad de guayaquil este miércoles chile colombia 4 30 de la tarde hora de colombia iniciamos la información a las 4 y 15 13 somos más de lo que quieres 13 somos más de lo que quieres 13